Que viva Aragón, que viva la Jota, que viva Aragón, Aragonesita de mi corazón, que viva la Jota, que viva Aragón, Aragonesita de mi corazón, que viva Aragón, que viva Aragón. Su afecto de nuez, tumba o su artagia, lo peito me brindan, tornan y a besar. Lo nuestro querer no se cremará, aunque charles muy toque me van a florar. Yo no quiero creer, bueños de cristal, múñeos por lágrimas que culpa no has. Escuita muller y sabe llorar, yo siempre he estado tuyo, tú me haces estar. Dicen que un querer lleve dos nomás y que es más fácil verlo caminar, cuando el uno cae el otro a levantar. Cuando el uno cae el otro a levantar. Su afecto de nuez, tú la guardas ya, lo peito me brindan, te quiero besar.